Ahora mismo estamos funcionando como un solo equipo todos, al unísono. Y cuando hablo de un solo equipo me refiero a todas las autoridades municipales y provinciales, incluyendo la gobernación, que trabajamos en conjunto porque tenemos un protocolo de trabajo. Se ha establecido lo que es un plan de contingencia para los eventos hidrometeorológicos. Nosotros como comunitarios nos sentimos orgullosos por las autoridades de ser presentes para estos eventos que se aproximan. Quiera Dios que aquí, gracias a Dios, no pase nada. Va a haber mucha lluvia, la ciudadanía que esté atento. Nosotros estamos aquí apoyando esta gestión que está haciendo el alcalde junto del plan de contingencia, dándole apoyo en los que necesiten. Por favor, la basura no la lleven a la calle, los camiones del ayuntamiento, los motores del ayuntamiento estarán recorriendo los diferentes barrios para darle apoyo a los comunitarios y ahí estaremos. En cualquier cosa nuestros teléfonos son públicos, se puede comunicar con nosotros y estaremos 24-7 a disposición de los ciudadanos. Las personas que viven en lugares vulnerables, hay un listado ya de lugares donde son refugios. El que entienda que viven en un lugar vulnerable, que no espere que las autoridades vayan a sacarlo. Nosotros vamos a estar 24-7, aquí no se va a dormir, aquí se va a estar monitoreando y trabajando y haciendo recorrido en todas las zonas vulnerables para que cualquiera que tenga una situación nosotros podamos ayudarlo y evitar que ocurran desgracias, que es lo que queremos sobre todo. La población tiene que entender que lo más importante es prevenir que tener que lamentar. Alcaldía de Higüey, juntos transformamos la ciudad.